Una familia denuncia negligencia médica en la maternidad del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Una joven de 22 años ingresó para dar a luz y falleció sin que aún se aclaren las causas. Mónica Rojas nos cuenta más. Valeria Naranjo, de 22 años, ingresó el fin de semana a la maternidad del Guasmo. Después de haber tenido una pérdida anterior, esta era la oportunidad de ser madre por primera vez. Pero su familia no la volvió a ver con vida. ¿Y ella cuando ingresó a quirófano, ingresó con alguna complicación médica? No, nada, ella ingresó bien, ella ingresó el sábado a la una de la tarde. En la morgue, sus padres esperaban la salida del cadáver de la joven. Están convencidos de que su hija fue víctima de una mala práctica médica. Ellos mencionan que dos doctoras de apellidos, Won y Villasís, les pidieron que compraran hilos de sutura. Dicen que ese momento de ausencia fue aprovechado para trasladar a Valeria a otra maternidad, la Enrique Sotomayor, ubicada en el centro. Cuando familiares que tienen otros pacientes nos dicen, la paciente Valeria Naranjo la sacaron en ambulancia, en vendal a los ojos, consangrentando y convulsionando. Esto era un pretexto de la doctora para sacarnos de la maternidad. Ni los padres, ni el esposo de la joven fueron notificados del cambio, y hasta ahora no entienden por qué tuvieron que referirla a otra casa asistencial. Nos engañaron, nos andaban a comprar un pedazo de hilo para saturarlo. ¿Cómo puede ser que en una maternidad no pueda haber un hilo? En el hospital materno infantil aún no hay un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. Según los relacionistas públicos de la maternidad del Guasmo, el tema de la joven madre que falleció mientras daba a luz a su pequeña hija, está siendo analizado en comité por los principales médicos de esta casa de salud. El informe que de ahí resulte será enviado al despacho de la ministra Karina Vance. La bebé de Valeria nació con vida y ahora su padre espera llevársela a casa.